¿Qué es la Salsa? Es considerada por muchos como la presente y futura sonera de la salsa Pues tengo el gusto de presentarles a Michelle Sotomayor Quienes en la isla la conocen como la brava Bienvenida a saborentarismo.com Un placer, un placer y saludos a todos ¿Cómo estás Michelle? ¿Cómo ha estado ese presente musical Salsero? He estado todo bien chévere, he estado haciendo muchísimas cosas He estado un poquito calladita en estos últimos meses Haciendo unos trabajos pero preparándome para por fin sacar mi segunda producción Tuvo la bendición hace unos cuantos meses de que Gilberto Santa Rosa Pues me dio dos temas Y eso como que me dio un nuevo respiro Y una oportunidad nueva para volver a trabajar en una producción Entonces estoy terminándola Ahora en abril Dios mediante saco un sencillo Y como ya sabes estamos caminando Tratando de seguir con el legado que nos están dejando Y con la responsabilidad que tenemos que es mantener la salsa viva Pero además también con un protagonismo sin igual Y es el papel femenino en la salsa Que muchos se preguntaban Bueno luego de estas grandes soneras ¿Quién sigue? Y aparece tu nombre Pues mira, hace muchos años empecé a hacerle coros A cantantes salseros A salseros muy queridos Y como que al principio como que no me atreví a decir Dios me la responsabilidad es muy grande Pero me encanta el género que hago Y encima de eso pues tengo el apoyo de todos estos musicazos Que admiro, que respeto Y que tengo la bendición de llamar a los amigos Incluso del mismo maestro Santa Rosa Y con el apoyo y el aval de todos ellos Pues es que me estoy atreviendo a entrar en este mundo que amamos tanto Yo siento que sí es verdad que el papel de las mujeres Ha sido quizás menos Pero yo creo que es bueno que se abra la plaza Yo he conocido y aquí en Puerto Rico He conocido cantantes muy buenas Que yo sé que también están buscando esa oportunidad Y ojalá que poquito a poco como que se nos sigan abriendo las puertas Para poder seguir interpretando este género que queremos tanto Pues con el talento que tú tienes De seguro esas puertas se van a abrir y van a ser muchas Y por allá por Colombia van a ser varias Porque además sabemos y conocemos del talento de Michelle Y de verdad que nos ha llamado la atención Homenaje a los grandes salseros Y tienes la responsabilidad de interpretar esos números clásicos Acompañado de la maestría musical de todos estos artistas No, esto es maravilloso Para mí es un regalo divino Que siempre Humberto Ramírez pues cuente conmigo Para hacer el tributo a la música de Celia Cruz Y a la música de La Lupe Soy muy bohemia Te puedo contar que me encanta hacer los tributos a La Lupe Cuando me toca hacer los boleros estos bien fuertes Me encanta hacer eso Pero esto me lo disfruto muchísimo Y tan pronto Humberto me llamó para hacerlo Ya sabes que aguantamos y ponemos un freno a todo para estar aquí La responsabilidad es muy grande La asumo con muchísimo respeto sobre todas las cosas Porque respeto el género muchísimo Y a mis compañeros y el trabajo excelente que están haciendo ¿Y por qué aquello de la brava? Mira lo de la brava surge porque Varias razones Una, brava es un término que se usa mucho en la salsa Obviamente pues con estos looks así blanquita y toda la cosa Pues la gente no piensa La gente de hecho me habla Y por aquí me pasó ahorita Me empezaron a hablar en inglés Y yo les contesto en inglés Me dicen Ah pero No pero yo soy de aquí Este Y entonces Muchos compañeros decían Así tú la ves blanquita y colorada Pero ella es brava de verdad Era algo que pasaba mucho aparte De que cuando decidí entrar a este género Me dijeron Oye En este momento Histórico en el que estamos Donde la música pues está un poquito fuerte Un poquito difícil Este En un género que es dominado por hombres Y prácticamente suelo Porque yo arranqué independiente Si con amigos y compañeros Que siempre me daban la mano Pero estaba independiente Sin disquera ni nada Entonces Este Pues yo dije Contra esto como que me puede funcionar Y hablé con mi amigo Mel Martínez Y le dije Mel Es un gran compositor de acá Y le dije Quiero que me escribas un tema Que se llama así La Brava Y poquito a poco Como que Espérate Esto como que de apellido Me viene bien Y entonces Con conocedores del género Me dijeron El tener un seudónimo Funciona mucho La Guarachera La Lupe El Caballero Este Y por eso fue que decidí Pues hacer eso de La Brava Y hasta ahora pues no Hemos ido caminando bien Pues con unos ojos verdes Encantadores Muy gentil y amable Nada brava Nos acompañó aquí en Sabor en Tarima Michelle Sotomayor Y un abrazo Y un saludo especial Para la gente de Cali Un abrazo A toda la gente linda de Cali Cada vez que voy para allá Me siento como en casa Así que Ojalá que pueda estar pronto Por allá con mi música Les envío un beso grande Y que tengan siempre Mucha salsa Todo elinde de Cali Justin Lo que puede hacer Es posible Te fío Si Usted Ojalá 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 ¡Gracias! 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 Me recuerda el momento, que me vencente Diego, cuando me creí que mi amor yo te abuso. Sango provecho de mi abuso. Y me perdonan por querer, me están todos los lados, pero de mi cariño se agarró. Sango provecho de mi abuso. Yo no lo quiero fuera de mi vida, estoy en causa perdida, lo vuelvo y se acabó. Sango provecho de mi abuso. No, 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 no sé, así no me entusé, con lo bendice mi corazón, ¿por qué? Sango provecho de mi abuso. Pero de mi cariño, que se aburló, se rió, me dejó. Sango provecho de mi abuso. Abuso de mi cariño, abuso de mi cariño, y usted de mí se aburró. Sango provecho de mi abuso. Pero que yo no sé lo que pasó, ahí fue un suelante como yo. ¡Vamos! Sango provecho de mi abuso. Y es que fue muy grande, ese amor que le entregó. Sango provecho de mi abuso. Pero de mi cariño, que se aburló, se rió, me dejó. Sango provecho de mi abuso. 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 Sangorole. Sango provecho de mi abuso. Sango provecho de mi abuso. Sango provecho de mi abuso.